Nos veremos Junto al río Cuyas aguas cristalinas Fluyen puras argentinas Desde el trono de nuestro Dios Oh, si nos congregaremos En la ribera hermosa del río Cuyas aguas vivas Liban Del trono de nuestro Dios En las márgenes del río Dolor seracines van Donde hay bellos querubines Da la dicha eterna Dios Oh, si nos congregaremos En la ribera hermosa del río Cuyas aguas vivas Y van Del trono de nuestro Dios Antes de llegar al río Nuestras cargas al dejar Libres todos quedaremos Por la gracia del Señor Oh, si nos congregaremos En la ribera hermosa del río Cuyas aguas vivas Oh, si nos congregaremos En la ribera hermosa del río Cuyas aguas vivas Que se bañan Del trono de nuestro Dios En la ribera hermosa del río En la ribera hermosa del río Cuyas aguas vivas En la ribera hermosa del río Cuyas aguas vivas